Fue tan fácil quererte Como uno más tres Es decir fue un cuatro que me puso la vida Es la vida ya ves Unos ojos bonitos Mi deseo de amar Y después tantas cosas más espinas que rosas Nos hicieron llorar Pero voy a olvidar Porque olvidar ahora me toca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Todos los besos de tu boca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Es verdad que me amabas Como es verdad también Que dos más dos son siete Siete son tus mentiras Con las mías suman cien Unos ojos bonitos De ese tierno mirar Me besaron el alma Como iba a imaginarme Que me habrían de engañar Mejor voy a olvidar Porque olvidar ahora me toca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a olvidar Pero voy a olvidar Todos los besos de tu boca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Pero voy a olvidar Tal vez 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 voy a olvidar Gracias.